Cada uno de nosotros siempre sufre una violencia Desde que somos niños hasta nuestra adolescencia Abusos y el matrato fruto de la delincuencia Necesitamos fuerza para nuestra vivencia Cada uno de nosotros siempre sufre una violencia Desde que somos niños hasta nuestra adolescencia Abusos y el matrato fruto de la delincuencia Necesitamos fuerza para nuestra vivencia No más, no más, no más, delincuencia No más, no más, no más, la violencia No más, no más, no más, delincuencia No más, no más, no más, la violencia Basta de vivir atado siempre con la misma soga De todos los abusos y las cosas de la droga Desadueña de los infantes y de todo el mundo ahora Y que de poco a poco mucha vida devora Violencia, maltrato, abusos y machismo Si es que no hacemos algo siempre seguirá lo mismo Violencia, maltrato, abuso y machismo Si es que no hacemos algo siempre seguirá lo mismo No más, no más, no más, delincuencia No más, no más, no más, la violencia No más, no más, no más, delincuencia No más, no más, no más, la violencia Cada uno de nosotros siempre sufre una violencia Desde que somos niños hasta nuestra adolescencia Abusos y el matrato fruto de la delincuencia Necesitamos fuerza para nuestra vivencia Cada uno de nosotros siempre sufre una violencia Desde que somos niños hasta nuestra adolescencia Abuso y el matrato fruto de la delincuencia Necesitamos fuerza para nuestra vivencia No más a las drogas, no más al machismo El momento de salir de este gran abismo No más a las drogas, no más al machismo El momento de salir de este gran abismo Ya no más, ya no más a la droga, ya no más Ya no más, ya no más a la violencia, ya no más Ya no más, ya no más A la droga, ya no más, ya no más Ya no más, ya no más a la violencia, ya no más Ya no más, ya no más A la droga, ya no más Ya no más, ya no más a la violencia, ya no más No más, no más, no más delincuencia No más, no más, no más la violencia No más, no más, no más delincuencia No más, no más, no más la violencia Cada uno de nosotros siempre sufre una violencia Desde que somos niños hasta nuestra adolescencia Abuso y el matrato fruto de la delincuencia Necesitamos fuerza para nuestra vivencia Cada uno de nosotros siempre sufre una violencia Desde que somos niños hasta nuestra adolescencia Abuso del matroto fue todo de la delincuencia Necesitamos fuerza para nuestra vivencia